Leonor es un primor entre fuego y la humedad En su boca hay un temblor porque besa de verdad En sus labios me embelezo y en ellos me caigo redondo Sabiendo que tras ese beso puedo llegar hasta el fondo Pero madre no hay más que una y su beso es el mejor Y por como se enrolló en mi cuna, viva la madre que me parió Viva la madre que nos parió Paloma te deja en coma, su melena es lluvia dorada Sus risos son la alborada que asoma por una loma Sus bucles tienen la suavidad que mece a las olas en la bahía Roncarlos me da la felicidad, donde está su pelo está la alegría Pero madre no hay más que una y su pelo es el mejor Y por como se enrolló en mi cuna, viva la madre que me parió Viva la madre que nos parió Mamá, ya sé que ni me parezco al niño que siempre soñaste Pero si esta canción llega al número uno de cuarenta Te arreglaré la boca Marieta me encopeta Porque tiene un par de dones Que no se salta un atleta Sin golpearse en los cojones De su pecho el canalillo De la vía láctea el cometa Sus senos son carne membrillo Y tiran como dos carretas Cantemos todos, oler sus tetas Sacando pecho, oler sus tetas Pero madre no hay más que una Y su pecho es el mejor Y por como se enrolló en mi cuna Viva la madre que me parió Viva la madre que nos parió ¡Aplausos!